La situación de emergencia en este momento obviamente cambia las circunstancias, la situación. El catedrático universitario y ministro de Economía se refirió a los más de 1.200 millones de dólares aprobados esta semana al gobierno. Aclaró que son empréstitos contemplados en el presupuesto general del Estado que no desbordan la capacidad de pago. Yo creo que el tema de la deuda, que es una ocupación del gobierno, tenemos que ir también pensándolo a largo plazo. En este momento es manejable, pero tenemos que resolver, tenemos que reducir el nivel de dependencia que tiene el financiamiento público de la contratación de deuda.